Delante de Dios Gracias Jesús Por tu obra perfecta Por ese plan de tu papá Ese plan perfecto Y esa obra terminada y consumada De la misma manera Tomó en sus manos La copa de vino Después de la cena y dijo Esta copa es el nuevo pacto Entre Dios y su pueblo Un acuerdo confirmado Con mi sangre Hagan esto en memoria de mi Todas las veces que la beban Veas En tu memoria precioso Jesús Pues cada vez que coman este pan Y beban esta copa Anuncia la muerte del Señor Hasta que el vuelva Precioso Jesús Anunciamos tu muerte Hasta que tu vuelvas Y sabemos que es pronto Clamamos a ti precioso Jesús Oigamos este cambio Por un lado en el caballo El monstruoso por mí El monstruoso por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima el lleno En un momento importante Y en un instante Y en un instante Muy decisivo Fue por él Fue por mi amado Mi amado Padre Que me quería salvar Sangre que me da la luz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Despreciado y desechado Despreciado y desechado Y paró de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Nuestra reina del dolor Más angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Esta noche hay algo especial De la misma manera Como yo recibí la sanidad Del Señor Venga usted Y arrímese a la mesa Bueno, acá al frente Nuevamente Si tiene una enfermedad Si está luchando por algo De enfermedad Sanidad Sanidad física Si no es usted Si no es usted Venga por el que la necesita Música 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 Música